Si, con luz de luna te quiero besar, si, en tu boquita tan angelica, si, contigo estar bajo de un palmar, juntitos los dos con cielo y mar, si, con luz de luna te quiero besar, si, yo las estrellas te voy a entregar, te quiero besar con sabor a amar, y juntos los dos por siempre estar. Si, con luz de luna te quiero besar, si, yo las estrellas te voy a entregar, te quiero besar con sabor a amar, y juntos los dos por siempre, por siempre, por siempre estar. ¡Gracias!